Amor, o sea que aquí vamos a celebrar mi cumpleaños Sí, amor ¡Cieco! ¡Diablos, señorita! Ahora, quiero que cierres los ojos porque te tengo una sorpresa ¡Oh, my God! ¡Wow! Ahí va, va a decirlo ahí va Ya, ahora sí, ábrelos Sí sabes que leí todos los mensajes que le enviabas, ¿no? No, ya valió madre Amor, yo puedo explicártelo, te lo juro No, 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 tranquilo, me gustó ¡Ay, cabrón! De hecho, lo conversamos y, pues, te preparamos esta sorpresa para tu cumpleaños ¡Así ven! También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole Ser taxista no es tan sexy como cree Yo soy Nibri y si te gustó este video no olvides darle like y compártelo con tus amigos, perro Además, recuerda que si te suscribes y activas la campanita Estás participando para la rifa de un rico y suculento cheto ¡Adiós! 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 ¡Adiós!